Hola. Estamos con Daren. Daren es el entrenador oficial de Twitch Colombia y actualmente el guardaespaldas oficial de Huesco. Ya saben, que se ponga ahí de patico con Huesco. Marica, hay que contar la historia. En la disco sacó a todos. Estaba pasando lo siguiente. Estábamos en una discoteca, estábamos de fiesta, así o qué. Y estábamos ahí, huevón. Y la idea era llegar y llenarla de chimbitas. ¿Cuál era el plan inicial, huevón? O sea, estábamos en la casa. Ese marica llegó al apartamento como a las 10 AM. Marica, 10 AM. Porque... Marica, me tragué toda la mierda. Llegó re temprano al apartamento, así madrugajo. Almorzábamos todo, mordicho. Quiero puta parche. Y llegamos y nos... Markel y yo ya sabíamos que íbamos a ir a Miranda de noche. Ya no, 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 nosotros no sabíamos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes quién fue? ¿Quién fue el que nos hizo ir a Miranda? Chópol. Huevón, nosotros vimos... Ya se la saben. Sí, sí, ya, ya, ya. Yo les dije que ese día yo estuve a Miranda solo por Chópol. Yo literalmente, huevón. O sea, nosotros dijimos... Marica, mira además cómo se baja. Así tenemos que ir a Miranda hoy. ¿Vos vas a... No. No fue más, drogo. Eh, sí, en ocasión de mi... En teoría yo hice una ocasión muy especial. ¡Guau! ¡Hijo de puta! Bueno, pase. ¿Vas a fumar? No, yo... No, 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 yo estaba hablando por ellos. ¿Qué pasaría si vos llegas a fumar? No, no me gusta. O sea, ¿qué pasaría con tu carrera? No, con tu culo, huevón. No, no, pero... Pero no, no, no te dirían a tu familia, nada. De pronto mi cucha me prende a puño. No, no, es normal. Yo no te hice nada si tus amigos son marihuaneros. De hecho, antes de venir a Medellín fue los primeros que me dijeran... ¿Qué? Que cuidarme con la barrieta. Pero mamá, yo no estoy fumando. Huevón, yo siento que fumar no es nada malo. Yo tampoco, la verdad. ¿Tú de fumar? No, no me gusta. Además que lo que estamos hablando ahorita, huevón. Y tú fuman de hambre, huevón. Y Leandro tiene muy mal apetito, huevón. Casi no pudo comer ahorita, huevón. Gracias a mi mamá que me lo recomendó el nutrión. Me meto a redes sociales y ya veo mujeres comentando, es que... ¿Nosotros pa' qué necesitamos un pendejo? Sí, marica. Marica, qué miedo. Se den cuenta que nuestro pipí no se ve pa' nada. Huevón, pa' que un hijo de puta chimbos y ellas tienen dedos. Pongan a pensar. Ay, yo he visto comentarios a viejas, lo desean. ¿Qué? ¿Algunas les encanta el chimbo? Sí, oye. Más necesitamos nosotros de las viejas que las viejas de nosotros. De ley, de ley. Porque una vieja quiere meter algo por la cuca y mete el cepillo, la licuadora. El control de claro, huevón. El control de claro. Cualquier cosa. O sea, marica, es tan fácil como poner un condón y meterse cualquier mierda que tiene en el bolsillo. Nada, actualmente, por ejemplo, esto. Yo creo que ya se lo metió por el culo. Digamos, y un hombre para satisfacerse, como si fuera una vagina, ¿qué hay? Vaginas artificiales. Uy, papi, ¿no has visto nada, maricadas? No, huevón, eso es un succionador, mi hijo de puta. No, no, me contaron por ahí. Marica, qué gonorrea. Maricadas, son como cosas, son como un frasco. Y eso chupa, te apreta, y es caliente, y te masajea. Marica, hay de todo, en serio. Yo creo que Leandro está buscando agrandador de penes 3000 y de la pareja. No, marica. Hay de todo, hay de todo. Marica, lo que más me da rabia, huevón, de las páginas porno es eso, nea. Eso, huevón, puta, de anuncios de eso. Ah, no se habran un gran... Es que, yo me iba a comer una vieja así bien exótica, así, pero bien grande, huevón. Era un caballo para el lado mío. O sea, tenía que ir, huevón, puta, culo, se movía. Así como Laura Peralta, pues. Sí, sí, sí. O sea, así bien exótica, bien, no sé, bro, bien vikinga. Es que yo me miré la picha, huevón, y yo dije, no, marica, no. Bueno, entra. No, pero eso estaba planeado por ahí una semana, Tim. Y yo cogí y estaba viendo porno ese día y me salió ese anuncio, huevón. Que te crece 5 centímetros todos los días, huevón. ¿Con una crema? No, con una crema, no. Con un milagro, ni lejos. Con un masaje. Es que con un milagro. Con un masaje, huevón. O sea, agarrar el chimbo con todos los días en la mañana y jalarlo. Y jalarlo como del tronco hacia arriba. Y, nea, yo no sé, yo siento, bueno, se los juro, que yo siento que yo me doblé el chimbo haciéndome eso. Y que me quedó así pasando. Ah, es verdad, ¿ustedes tienen el chimbo torcido por un lado? Sí. ¿Vos? Por un lado, no, para abajo. ¿Para abajo? Uy, ¿qué? Obvio, nea, porque si usted se pone siempre el chimbo por encima de las huevas, ya va a quedar así, nea. ¿Cómo así que para abajo, huevón? ¿Qué clase de chimbo tiene esto? Oiga, ¿cómo que para abajo? Es único, es único, es único. Pero como si fuera un gancho, como si fuera un signo de interrogación. Es que era reliquiazo. Es que era reliquiazo hoy en día. Es que era reliquiazo, bro. Sí, huevón, o sea, es que ya no existen de esos. O sea, es que no hay gente como yo. Es que lo que pasa, es que creo que pasa, no sé, en ética, alguna marica de esas, pero si no, que cuando uno le para, cuando a veces te para, digamos, así que tenía una exposición y que te lo acomodabas, ¿se lo tiraban por un lado? Sí. O sea, a mí nunca me llegó a pasar eso de que me parara en una exposición. ¿Para hacer una exposición? Sí. A mí nunca me llegó a parar, o sea, nunca se me llegó a parar en una exposición. Marica, a mí ya me paraba cada rato, huevón. Es normal. No sé. Bueno, entonces siga. Poniendo autoridad. Y entonces, pues nada, dicen que si vos, cuando te lo acomodaste lo tiras para la izquierda, entonces te curvas para la izquierda. Si te lo acomodas para la derecha, te curvas para la derecha. Algo así, una, es como un mito, ¿sí me entendés? Es que yo creo que, o sea, todos tienen razón. Sí, obvio. O sea, eso depende, por ejemplo, porque putas hay gente zurda y otros derechos. Yo digo que la gente que es zurda es porque el día que nacieron, la primera vuelta es que agarraron con la mano izquierda. Y los que son derechos con la derecha, ¿verdad? Sí, tiene sentido. Oye, yo no creo que eso sea, eso va a ser de, no sé, o por qué putas es eso, huevón. Es porque hay más derechos. Porque más gente agarró con la derecha y no sé. Lo que estamos hablando de el alargamiento de pene es que vi una crema, huevón. Pero el cambio de tema. Titan Hell, marica, es que una vez en el colegio, marica, como que a todos nos salía el mismo anuncio porno, huevón. Decía Titan Hell, agranda tu pene. Y nosotros en el colegio íbamos a hacer una vaca para comprar y ver qué tal esa hijueputa. A lo bien, gonorrea, pero al final... Un crecimiento colectivo, ¿qué? Sí, pero... Claro. No, supongamos. Que le haremos todo. No, supongamos que no estén comés a Nicol. No, pero no pasa nada, Nicol es buena gente. ¿Tú crees que tú le darías el queso a poña? Marcia, después de que vi ese TikTok con ese nicho como de tres metros y medio. Puta, es difícil. Ay, qué gonorrea. Le toca aplicar todas las técnicas. Vea, me toca ver una maratón de 34 horas de las mejores jugadas porno de Nacho Villar en la industria. Qué chismón, una hija de un Lord bien mala. Ah, no contamos la historia, huevón. Ay, tu puta, no. ¿No, tú, señor? Entonces, pues nada, fuimos a Miranda. Y entonces llegamos. Él tenía la camisa de hoy Miranda y yo la de... Eso yo creo que nos afectó bastante a la hora de conquistar. Nosotros dijimos, bueno, vamos a llegar, cucho. Teníamos planeado que íbamos a llenar eso de viejas. Solo los dos y el resto de viejas. Y puras viejas. Solo los dos. Bro, nosotros parpadeamos. Y yo estaba lleno de chingos. Y cada vez más, marica. Marica, pero es que mira qué fue lo que pasó. Yo sé qué fue lo que sucedió. Siempre sucedía que nosotros íbamos a invitar a una vieja. Y subía la vieja al palco y después una vieja que subían como cuatro detrás de ella. Literalmente. Entonces llegó un momento, huevón, donde nos hartamos. Donde literalmente yo le dije a Leandro, marica, hay que bajar a este huevón de gente, huevón. A lo viernes. Pero ninguno de los dos fue capaz. No, huevón. Por eso ese día quería destruir a todos los hombres. Yo estaba con un higueputa dolor de estómago, huevón, que yo me quedé ahí sentado en la silla, huevputa. Qué dolor, huevón. Entonces llegó Daren y me otro día, ahí, Daren, saca a todos esos higueputas, huevón. Y el marica en un momentico sacó a todos, huevón, a todos. Bro, es que nadie. Yo no sé quién higueputa se le para a Daren. Van, te miró feo, ¿no? Es que el primerito que fui leí, miró rayado de una, nea, de ley. Bro, pero es que yo te digo, tienes que decir como que, hey, seguridad privada, huevón. ¿Y saben qué es lo peor? Que estoy ahí a fuego, en la hora que me fui, que salí con el man, pasaron muchas cosas, nea. Ah, sí. Una hora. Marica, casi me mató un narcotraficante porque me le bailé la novia, huevón, y este marica por ningún lado. Me la perrí el fallo, diga. Papi, no solo me le perrí la novia a un narcotraficante, sino que la llevé al palco mío y lo dejé sin polla, bro. Y cuando yo me iba a prender con ese marica, yo, yo, que guardaespaldas, yo miro pa' todos lados y Daren por ningún lado. Pero espérate, contá cómo le hiciste, dice, entonces va a tocar llamar a los guardaespaldas. Estábamos ahí, estábamos en el palco, y al lado del palco nosotros había otro palco, pero el palco de la izquierda se llenó de narcotraficantes. Y esos piros tenían que hijueputas viejas, huevón. Todas las lindas se las llevaron, literalmente. Y yo llegué, huevón, y llevaba como una hora viéndome con una vieja así, cruzando miradas, picándonos los ojos, tique, pero esa vieja era lo más exótico del mundo. Y cuando yo fui, empecé a bailar con ella, y subí un marica primero. Ey, ey, ¿qué está pasando acá? La vieja le dijo como, no, no, relajate, y yo seguí bailando normal. Pero después subió el duro de los duros, huevón, que apenas yo lo vi, yo estaba bailando y yo lo veía subiendo. Y dije, me mataron. Pero yo dije, me mataron, huevón, a lo bien. Entonces, ahí llegó Juanes de una. Llegó Juanes, cuando el marica se aletió. Y se fue a la izquierda, cuando el marica me dijo, ey, ¿qué está pasando acá? Y yo le dije, pero hay que llamar a los guardaespaldas, ¿o qué? Le dije así al marica. Ay, los guardaespaldas. No, sí, marica, es que yo iba a decir al guardaespaldas y me pedo un tiro. Yo dije, ¿hay que llamar a los guardaespaldas o qué? Entonces, el marica me miró así fijamente, yo lo miré fijamente así todo rudo. Y yo, mira, como de reojo, a ver si veía a Aren por ahí como para... Karen, por favor. Marica, cuando el marica como que se tranquiliza y se va, yo miro para atrás, huevón, y no estaba Aren por ningún lado, huevón. Y vos, gracias a veces, a veces te empezaba a decir, la mal que quiera que nos partimos. ¿Cómo es que haces, huevón? ¿Qué? No, pero entonces yo me llevé a la vieja para allá, después le dije, hey, venga, vamos, para allá, ten, ten. Y cuando yo estaba bailando con ella ahí en el palco, que estaban todos ustedes, el man estaba ahí como parado en ese cosito, mirándome ahí, y Aren no estaba por ningún lado. Me tocó devolverla, huevón. Le dije, no, no, venga. No, que no me gustaste, no, no, no me gustaste. Ah, sí, huevón, literalmente. Ay, que Miguel se prendía puño, madre. Pero es que Miguel, marica, hay un man que se llama Miguel. ¿Cómo putas es un man que se llama Miguel, Miguel? ¿Puede ser tan grande y tan sexy? Ese marica, la vez que llegó en pantaloneta, yo le estaba mirando la rodilla y no tiene arrugas en la rodilla. ¿Cómo no puede tener arrugas en la rodilla? Ay, velo, 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 velo. Mira. Qué putas, güey. Ay, no, padre, el man es muy lindo, güey. ¿Vos le tenés confianza, hermano? Con ese man rumbeamos en Cali tres días seguidos. Tres días seguidos, qué gonos, realmente. Y el man es bandida, ¿eh? Ay, bandido, papi, bandidísimo. Él y Carlos apenas llegaron me dijeron, pero queremos rumbear en lugares así, gomelos, así, pupis. Terminaron en una olla a las seis de la mañana rumbeando. Literalmente salíamos de la discoteca y habían así con los costales. Pura habitante de la calle, güey. En serio, ahí tengo lo que llego. Ese marica que no querían gomelas y él terminó yendo al distrito con una vieja que conoció por Tinder, güey. Marica, es que ese man es lindo. Qué gonos real. Miguel y Carlos un alto. Ay, es un altísimo, güey. No, ese marica es altísimo, güey. ¿Quién se lo va a meter de Miguel? La verdad es que él no. Si tuvieran que dejarlo meter de Carlos. Qué preguntas son esas, güey. Y no me considero otra marca nunca. Bueno, digan, en serio, digan, digan. ¿Qué? Sí. No, como, marica. Es que Carlos no nos ve igual. Carlos dirá, ¿eso marica me quiere culiar? Mi mamá va a preferir que fume marihuana que responda qué hombre quiere que me culen. No sé, ¿vos cuál? No, la chica. Imagínese si se me ha ido culiando con Miguel. Eso ya le activo el pasivo. Bueno, yo digo que Ares le da unas cachetas. Uy, qué peligro, güey. Yo una vez estaba culiando con una vieja. A mí me gusta que las viejas, güey, abran las piernas lo máximo que puedan. Hay veces. ¿A vos nunca has hecho eso? Estar culiando con una vieja y decirle a la gente, ahorita el así. Sí, como que, ahora son de día. Sí, nunca, nunca. Pa, 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 pa. Pues hay de todo, pero con tal. Entonces ese día la vieja estaba abierta, güey, así, hijo. Del lado izquierdo había una mesa. Yo le dije, ahorita hasta que toquen el hue puta mesa. Y esa polla estiraba el pie lo más que podía. Y yo, dale. Bueno, a mí ya me había olvidado hasta culiar, cucho. Yo solo quería que esa perro va a tocar a eso, güey. A la vida le di un calambre así como vos. Ay, güey. Y no podía bajar el pie. O sea, que va así abierta con el pie. ¿Qué? El calambre. Tres minutos. ¡Ey! ¿Qué, güey? ¿Norré un calambre de tres minutos? Pues ya no podía mover la pierna. ¡Ay! Con tal anécdota, pues, cuando la... Te caché, tío. Ok. Digo, la dama de compañía. Resulta que la polla estaba bailando y mi parcero estaba tomando toda la vuelta. No estaba tomando nada. Ok. Y la cogió como del pelo y la polla estaba como prendida y volteó y dijo así, no. No fui yo, sino que fue el parcero. Y es que así, no, güey. ¿Te caché, tío? Pero... Duro. Y lloraste. Ofendido, nena. No, pues, no lloré, nena. Pero yo quedé así. Siguió ando el baile, siguió ando el baile y yo quedé ofendido, pasmado, nena. Y los paleros cagados de la risa, nena. ¿Por qué fue el otro marica? Y me caché, tío. Pero todavía perrear después de eso. No, yo no quería que me perrearan, güey. No, güey. La parcera, esa vieja sí, y es que la parcera. La parcera, eh. Entonces, ¿lo han cacheteado alguna vez? No, 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 no. Pues, aparte de eso, nada. Tú, mamá, en el cole, y me acuerdo muy bien porque me cacheteó, me cacheteó delante de un mundo de gente, mi mamá. Y es de esas me marcó. Porque una vez, pues, uno cuando es pequeñito, uno es tan tosido, ¿qué? Pues, más. Pero más, o sea, como un cuarto de primaria, era un peladito todavía. Mamá, en ese salón, hay una niña que le gustó, yo. Mamá me dijo, ¿cuál es mi hijo? Cuénteme. Y yo le dije, uy, nada más, yo no se la muestro porque es muy fea. Mi mamá llegó y me metió una cachetara así. ¡TAM! Lindo. En cuarto de primaria. Me dijo, respete a las mujeres, ninguna mujer es fea. Desde ese entonces, nunca le volví a decir fea a una mujer, weón, y no lo hago. Cacheteros delante de un mundo de gente, weón. Ay, ahí vamos a hablar de mi prostituta. La primera, marica, no teníamos un culo efectivo, era un billete de dos mil. La primera, llegó, se me acercó, me empezó a dar culo de baile, y es que esas son malas, weón. Uno le da la plata y suerte, carechimba. Sí, weón. Son malas. Entonces se fue y ya no tenía más efectivo. Entonces llegó la segunda y me regañó, weón, y me regañó una. Sí, pero ¿qué fue Couto a regañar? Yo me cagué de la risa, weón. Uy, de buena. Pero es que estoy idiota, weón. Me baila, me da el baile de su guía y yo no tengo más y yo le muestro mi billetera. Y yo le digo, yo le muestro mi billetera, ¿en serio es mi billetera? Yo la abro y le muestro. Mira, no tengo efectivo. Y me dice, usted está muy grande para ponerse con una maricada. Y se fue. Y se fue reputado. Y se fue, weón. Yo lo entiendo. Y ya la trolaste muy épico. Yo dije, weón, después de eso no me va a llegar ninguna más porque ella le va a decir a las amigas que yo soy un mal parido. ¿Sí me entienden? Entonces yo dije, no, ya. Cuando llegó otra, weón, llegó y se me sentó así también. Yo le dije, pues como para que ya no me regañaran. Dije, es que mira, la verdad es que no tengo efectivo. Me dijo, no importa, si quieres me invitas a algo de tomar y ya con una cerveza normal me quedé hablando con la vea como 30 minutos. ¿Cuánto tiempo? No, ma. Yo estaba ahí, yo estaba diciendo, marica, hablo bien, yo ya estaba diciendo, me rola, cobran dos millones. Es que fue mucho tiempo, fue como una hora. Ah, lo que se hacía, era que me perreaba mientras. Marica, pero qué gonorrea, pero qué gonorrea. A mi papá lo mataron a los 15 años. Sí, sí, sí. Qué buena, qué buena. Te lo juro que era así, yo la había, yo la había, yo la había, Es que es que tengo un hijo de 10 años, es cierto. Marce, pero a mí ese burdel no me gustó, es que. Estamos hablando como que íbamos. Críticos. Yo iba, Yo, las rutas se veían una facción. Una vez en Pereira, y una vez en el caso, yo no, claro, yo nunca había ido a un burdel y fui solo porque quería conocer la isla. A mí no me gustan las prostitutas, no me gusta nada de eso, ya. No, no me tampoco, solo puedo hablar con ella. No, ching. Tú te besarías una puta, ¿no? No. No. Marica, una vez yo estaba con una amiga, que eso da mucha risa, hueón, uno ver cómo le perrean a los amigos, una dama de compañía. Mi amigo llegó, la vida se lo estaba perreando. Hijo, no, 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 yo tengo que aprovechar, para que la perreara más, quitó los pantalones y se quedó en calzoncillo, así, que le perreara así, directamente. Y a otro, hueón, esa vez. En Cali sí deben haber varios, sí, y hay muchos, hueón, así. Eso dicen unos amigos que me tienen de mí. La primera vez que fui un puteadero, de un lugar de la dama de compañía, eso le iba a tres. No, tres veces. Pero ¿cuántas veces? Pero tres veces. Ah, no, no, ¿a qué hora fuimos a la isla? Como a las cuatro y media, y apenas iba a empezar. Estaba empezando el show. Y apenas iba a empezar. El rematadero es duro y es para punchar, bajar. Y es para parchar y tomar y reírse con los parceros. La primera vez que fui, que hicieron el baile, la vieja no se denudó en todo. Tenía unas cinticas acá, hueón. A la gente, a la gente, mis amigos dijeron, es que él está cumpliendo años, yo que la vieja se acerca, y me va para el cumpleañero. Chú patética, chú patética. Así, hueón, y yo. No, mentira, no, no, así como, no, no hagas eso, por favor. Espérame. Y esa vieja, le puso la cuca en la frente a mi parcero. O sea, mi parcero quedó así, marcado, como si fuera la cruz, la de ceniza, con el aroma de su vagina. Hueón, qué gobernada. Sí. Malumeta. Ay, yo iba al concierto de Maluma. Ay, yo también. Ah, malo. No, esto es tan bonito, hueón. Yo creo que todo contento porque íbamos ahí, hueón. Sí. Pero sí, me regañaría a Carlos porque no recogió la mierda, le tiró. Que yo pillaba mucho a Carlos, enojarse por cosas. ¿Cómo daría esa? Una hostia. La de la mierda. Hostia, cabrón, mira esta puta basura. Así no, te sale perfecto. Imagínate que Ryan Castro ve a esta mierda, cabrón. Sí, sí, sí. Es decir, como lo dijo Carlos cuando nos venimos con Miranda. Que tenéis una puta mentalidad de pobre. Cabrón. Y parra, si yo he estado así. Estaba todo regañado. Y este mariqué es que mentalidad de pobre la tuya. Así le dijo, weón. Me hago incisa. Así le dijo, weón. Me hago. color real. Este mariqué es que en puto tanto, weón. Para ser en puto duro, weón. Qué horrible. Y... Qué horrible. Qué niebla, eh. Bueno, qué. No te crees que el viernes es Miranda. Ya sabes. Mañana voy a decir yo con la camiseta. Así Leandro ya que con mi boca va a pelear también. No, pero Leandro y el oponente va a ser duro. No, no, no. Va a ser, va a estar duro. Y lo único que os podemos decir es que no es de la comunidad. No es de la comunidad de Twitch Colombia, no es de Twitch y tal. De otro lado. Que se viene contenido de todos los que participen. Después de este evento, weón, ahora sí se vienen los eventos durísimos. O sea, vamos a tener como que si el apoyo es muy weputa, digamos, ya las marcas van a mirar para Twitch, weón. Las marcas van a querer ayudarnos. Vamos a hacer cosas aún más locas, weón. Para diciembre tenemos otra vez el Chupi Stream. Estamos pensando que sea en Cartagena, de pronto en un bote, en una isla. Eso sería increíble. Te va a ser el mejor. Ese sí, es que yo creo que los mejores Chupi Stream que hay en todo Twitch Colombia, a excepción de ninguno, son los míos, weón. Ya después de ese, ya con ventaja no.